Con Super Astro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. ...duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Espera muy pronto premios como te gustan en Gane Supergiros. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...seis. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...tres. Vamos por la tercera balota, es la número... ...siete. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...repite, siete. 6377 es el Chontico Noche por hoy, lunes 26 de agosto de 2024. ¡Feliz!